Vamos a hablar de fútbol ahora, de fútbol playa porque ya no se pudo ganar ante Paraguay pero se empató en el tiempo reglamentario y por penales, pues nos quedamos. Así es, Perú llegaba invicto a este partido, tenía la obligación de ganarle a Paraguay para poder quedar primero en su grupo, sin embargo Paraguay le complicó la vida al equipo peruano, no, le iba ganando en un momento determinado por 2 a 0 y al final del partido quedó un resultado de 4 a 4. Por ende, la reglamentación decía que se van a penales. Exactamente, lamentablemente el equipo peruano no pudo sacar una victoria pero estamos clasificados, estamos dentro, eso es lo importante. Sócrates Vidal fue el jugador peruano que erró su disparo y determinó que Paraguay quede en primer lugar, Perú quede en el segundo. De esta manera se distribuyeron las llaves, porque en el grupo A Venezuela quedó primero, Salvador quedó segundo y los partidos que se jugarán mañana como semifinales son Perú vs Venezuela, partido complicado, partido difícil, partido muy interesante. Por eso se buscaba ganar, quizás Salvador era un rival mucho más accesible que los venezolanos. Y el Salvador, como tú lo decías, jugará ante Paraguay. Así que ya los juegos empiezan a llegar al final, todavía queda Vela, vamos a esperar cómo le va también a nuestro campeón Alexander Zimmerman y todavía falta el volei playa. El volei playa que yo estuve practicando y por supuesto los chicos están recontraentonados en hacer una buena participación en los bolivarianos, Mariano. Así que todavía nos queda un poquito de deportes en los juegos bolivarianos de playa que se están realizando en nuestro país. Esto fue Enlace Deportivo, agradecimiento especial como siempre a Creaciones, Melber, la elegancia, el buen vestir y por supuesto esto fue Enlace Deportivo, programa producido por Red TV. La red de canales más grande de todo el país y ya lo sabe que estamos presentes en todas las redes sociales, Mariano. Así es, nos puede visitar a través de nuestra web en enlacedeportivo.p y a través de nuestros canales en YouTube y por supuesto nuestra cuenta en Twitter y en Facebook. Nos encontramos nuevamente el día de mañana, los estaré acompañando solito porque se le va a voto, se nos va al costo. Vamos a buscar notas por ahí. Chau. 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 Chau.